Por adentro huele a nuevo, carro nuevo y yo huelo John Borbato o Versace, puro Gucci Ferragamo Huelo rico pa' las mamis, puro dealer, puro Armani Y mis tenis son las costes, combinando a todas manas Con la tush siempre subo, y era hora, no presumo Malabares en el tubo, y era hora de unos culos Necesito dos botellas para el after, traigo culos Tú no quieres nada, con mi, en mi obra, todos culos Tú no doblas, tú no besas, tienen miedo, todos putos Perros sucios, son corrientes, no saben nada de lujos Homie y yo hago trucos, con la tush juro el susto Todo el día, aromeando, haciendo feria Primero muerto, que sencillo, me gusta arreglarme Versace, Gucci, Polo, a la moda mami Me gustan mil los lujos, carros deportivos Cien millas por hora, acabo, es renta, no es mío Dale fierro, dale gas, y yo fumo puro gas Y mi carro es del año, y tampoco tiene gas Mami, dale para atrás, no es mío Metele más beijo, dale, pa' que venga para atrás Los diamantes brillan más, con los cortes de princesa Soy un rey, con diamantes, como Diana la princesa Ando recio, ando, 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 ya voy a bien soso Todos locos en el party, todos locos en el fondo Y si no mueren, no respondo, no les creo, no me las como Y no me hacen wey, no es felón, es puro rollo Yo río como escama, fumo verde como rana Más la pizza, más le ganas, quiero money, no la fama Quiero plus, más marihuana, bailarinas en mi cama Soy felón, no califico pa' la reforma de Obama Somos reales, no mamadas, no muchos saben qué trazas Un saludo a mis retrasas y no trazas de Obama Primero muerto, qué sencillo, me gusta arreglarme Barzachi, Gucci, Polo, a la moda mami Me gustan mil los lujos, carros deportivos Cien millas por hora acabo, el renta no es mío Dale fierro, dale gas, y yo fumo puro gas Y mi carro es del año y tampoco tiene gas Mami, dale para atrás Mami, dale para atrás Métele más, beijo, dale, pa' que venga para atrás Soy el chamo de los ochos, pero ya no vendo ocho En mi vaso traigo cuatro, pero siempre compro ocho Quiero din media pinta, dos veinte por los ocho Prefiero la morada, pero si no hay de rojo Y mis botas son de polo, como mota, como rolo Conectando con los gringos, me quedaron a los mollos Perro, feria, como en Vegas, ahí las traigo en la cajuela No se explico, pero casi todo el tiempo el tiro pega Yona, dolor, no mamadas, a la moda, puro Prada Hago feria en las calles, no nomás en la cantada El dinero lo persigo, mucho más que las mujeres Me gustan los Benjamines, soy adicto a los dos Primero muerto, que sencillo Me gusta arreglarme Versace, Gucci, Polo A la moda, mami Me gustan a mí los lujos Carros deportivos Semillas por hora, a cabo Es renta, no es mío Dale fierro, dale gas Y yo fumo puro gas Y mi carro es del año y tampoco tiene gas Mami, dale para atrás No hay meses para atrás Metele más beijo, dale pa' que venga para atrás